La industria de telenovelas latinoamericanas fue recientemente sacudida por la noticia del fallecimiento de un actor mexicano que dejó su huella en la aclamada producción Pasión de Gavilanes. Este talentoso intérprete, conocido por su carisma en pantalla y su dedicación al arte de la actuación, partió después de una silenciosa batalla contra el cáncer, dejando a fanáticos y colegas de profesión en estado de luto. Antes de comenzar el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para más videos como este. Ahora vamos a empezar. Pasión de Gavilanes es una telenovela que presenta una trama compleja de venganza, amor y secretos familiares. La historia gira en torno a los hermanos reyes, quienes embarcan en una misión de represalia por la muerte de su hermana menor, Ruth. Este punto de partida establece inmediatamente un tono dramático y emocionalmente cargado para la narrativa. El plan inicial de los hermanos reyes es simple en su concepción, vengarse de don Bernardo Elizondo, a quien consideran responsable de la muerte de Ruth. Sin embargo, como en muchas historias de venganza, las cosas rápidamente se complican cuando entran en escena elementos inesperados, en este caso, las hijas de don Bernardo, las hermanas Elizondo. El encuentro entre los hermanos reyes y las hermanas Elizondo añade una capa de complejidad a la trama. Surge un conflicto interno para los protagonistas masculinos. ¿Cómo seguir adelante con sus planes de venganza cuando comienzan a desarrollar sentimientos románticos por miembros de la familia que juraron destruir? Este dilema crea una tensión dramática que probablemente impulsa gran parte de la acción de la telenovela. Un elemento crucial de la trama es el secreto en torno a la relación entre Ruth Reyes y don Bernardo Elizondo. El hecho de que nadie sepa que Ruth era amante de don Bernardo añade una capa de misterio e intriga a la historia. Este secreto probablemente sirve como un punto de inflexión importante en la trama, con el potencial de causar sorpresa y conflicto cuando eventualmente salga a la luz. La telenovela parece explorar temas como la lealtad familiar, el poder del amor para superar el odio y el deseo de venganza, y las consecuencias de los secretos ocultos. La dinámica entre las dos familias, los Reyes y los Elizondo, probablemente proporciona amplio material para el desarrollo de personajes y situaciones dramáticas. El escenario de la telenovela, aunque no mencionado explícitamente en la sinopsis, probablemente desempeña un papel importante en la atmósfera de la historia. Las telenovelas latinoamericanas frecuentemente utilizan paisajes deslumbrantes y propiedades rurales como telón de fondo para sus narrativas apasionadas. A medida que la historia se desarrolla, es probable que veamos a los personajes luchando con sus propias motivaciones y lealtades divididas. Los hermanos Reyes tendrán que navegar entre su deseo de venganza y sus crecientes sentimientos por las hermanas Elizondo. Las hermanas Elizondo, por su parte, probablemente enfrentarán conflictos a medida que descubran la verdad sobre su padre y posiblemente se enamoren de hombres que inicialmente pretendían perjudicar a su familia. Sebastián Boscan, un talentoso actor colombiano nacido en Medellín, dejó una marca significativa en la industria televisiva de su país. A pesar de que su vida fue trágicamente interrumpida a los 41 años. Su muerte prematura en 2021, causada por un cáncer de estómago, conmocionó a fanáticos y colegas de la industria del entretenimiento. Boscan fue conocido principalmente por su papel como Leandro Santos en la primera temporada de Pasión de Gavilanes, una telenovela que ganó gran popularidad no solo en Colombia, sino en varios países de América Latina y más allá. Aunque su papel en esta producción fue significativo, fue solo una parte de su variada carrera. El actor demostró su versatilidad en una serie de producciones colombianas aclamadas. Su actuación en El Varón fue particularmente notable. Esta serie, que retrataba la vida del narcotraficante Pablo Escobar, permitió a Boscan mostrar su capacidad para interpretar papeles complejos en producciones que abordaban temas sociales relevantes y a menudo controvertidos de la historia reciente de Colombia. Débora, la mujer que desnudó a Colombia, fue otro proyecto significativo en la carrera de Boscan. Esta producción, que exploraba temas de sensualidad y tabúes sociales, demostró la disposición del actor para asumir roles que desafiaban las normas sociales y provocaban discusiones. Su participación en Loquito por ti mostró otro lado de su talento, posiblemente en un género más ligero o cómico, aunque sin detalles específicos sobre su papel, es difícil comentar más profundamente sobre su actuación en esta producción. Además de estos roles principales, Boscan también hizo apariciones en varias otras producciones populares. Su presencia en Sin Senos No Hay Paraíso, una serie controvertida que ganó atención internacional, muestra que él estaba involucrado en proyectos que abordaban cuestiones sociales complejas y a menudo difíciles. Sus participaciones en Madre Luna, Doña Bárbara y Montecristo, aunque descritas como pequeñas apariciones, no deben ser subestimadas. Estas producciones son bien conocidas en el mundo de las telenovelas latinoamericanas y tener papeles en ellas, incluso menores, es un testimonio de la reputación de Boscan en la industria. La muerte prematura de Boscan también plantea cuestiones importantes sobre la salud y el bienestar en la industria del entretenimiento. El estrés y las largas horas asociadas con la producción televisiva pueden tener impactos significativos en la salud de los actores y el equipo. Este trágico evento puede servir como un recordatorio de la importancia de priorizar la salud y el equilibrio en la vida, incluso en una industria tan exigente y competitiva. La diversidad de los papeles de Boscan, desde telenovelas románticas como Pasión de Gavilanes hasta dramas históricos como El Varón y series controversiales como Sin Senos No Hay Paraíso, demuestra su versatilidad como actor. Parecía capaz de adaptarse a una variedad de géneros y tonos, un talento valioso en la industria de la televisión. La muerte prematura de Boscan a los 41 años es una pérdida significativa para la industria televisiva colombiana. El cáncer de estómago, descrito como cruel en la información proporcionada, destaca la naturaleza implacable de esta enfermedad. Desafortunadamente, el cáncer de estómago puede ser particularmente agresivo y, a menudo, se diagnostica en etapas avanzadas, lo que puede haber contribuido al desenlace trágico en el caso de Boscan. Es importante notar que, aunque Boscan falleció joven, dejó un legado considerable en la televisión colombiana. Su carrera, aunque truncada, abarcó una variedad de papeles y producciones que seguirán siendo vistas y apreciadas por muchos años. La pérdida de un actor talentoso a una edad tan joven no sólo priva al público de futuras actuaciones, sino que también sirve como un recordatorio de la fragilidad de la vida. Sin embargo, a través de su trabajo, Sebastián Boscan continúa vivo en la memoria de sus fanáticos y en la historia de la televisión colombiana. En resumen, Sebastián Boscan fue un actor versátil y talentoso cuya carrera, aunque trágicamente abreviada, dejó una marca duradera en la televisión colombiana. Su trabajo abarcó una variedad de géneros y temas, demostrando su capacidad de adaptarse a diferentes papeles y producciones. Su muerte prematura es una pérdida significativa para la industria del entretenimiento, pero su legado continúa a través de sus actuaciones memorables en varias producciones aclamadas. La carrera de Boscan no se limitó sólo a la actuación frente a las cámaras. Aunque no tenemos información específica al respecto, es común que actores de su calibre también se involucren en otros aspectos de la producción televisiva, como la dirección o la producción. Sería interesante investigar si Boscan tuvo oportunidades de explorar estos otros aspectos de la industria del entretenimiento. En términos de legado, es probable que el trabajo de Boscan continúe siendo apreciado por generaciones futuras. Con el advenimiento de las plataformas de streaming y la disponibilidad continua de telenovelas clásicas, sus actuaciones permanecerán accesibles a nuevas audiencias. Queridos espectadores, muchas gracias por haber acompañado este video hasta el final. Su presencia e interés son fundamentales para mantener viva la memoria de este talento que tanto nos emocionó en las pantallas. Sus interacciones, comentarios y el tiempo dedicado a ver son extremadamente valiosos. Sigan compartiendo sus opiniones y recuerdos, pues cada interacción ayuda a preservar el legado de este artista que marcó nuestras vidas. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!